Donde ya, como bien ustedes, se encuentran los equipos del Spartak de Moscú, con camiseta roja y pantalón blanco. Y ahí está el Real Madrid, campeón de España, que van a enfrentarse en partido de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa de Europa. Aquí en Moscú, en Tbilisi, ya a punto está de entrar la noche, puesto que son las 7 y un minuto de la tarde. Mientras comienza el partido en estos momentos, el Spartak de Moscú juega con Daza Ev, su guardameta titular, que había sido duda hasta última hora, Gocha, Machaibce, Mirzayan, Samojin y Romancev en defensa, Cherensov, Machaibce y Zadlo en el centro del campo, y Svesov, Gabrilov y Sidorov en ataque. Ha comenzado el encuentro, atención en el lanzamiento sobre el exterior derecho Svesov, ha cortado la defensa del Real Madrid y saque de banda, por tanto, para los soviéticos. El campo está totalmente abarrotado de público, este estadio de Tbilisi, con capacidad para 80.000 espectadores. Cuando juega Gocha, Machaibce, junto a él está Juanito. Lanzamiento al delantero centro, Gabrilov, Gocha, Machaibce, sigue el lateral derecho con la pelota, Camacho junto a él, atención, ha jugado con Sidorov, primer balón de peligro sobre la portería de García Rebón, que observen ustedes cómo indica a sus defensores, que deben cuidar un poquito más los marcajes ante este balón peligroso que ha sido arrebatado sobre su portería. En el Real Madrid, como pueden ustedes observar, de salida Uri Stilicke se ha colocado como defensa libre, es Stilicke el que juega la pelota, quedando prácticamente Pineda y Santillana como hombres punta y Juanito como media punta. Es Cortés, deja a Juanito, Zatló junto a él, sigue Juanito, bonita la penetración, ha dejado sobre Pineda, García Hernández que no llega, le ha quitado la pelota a Xerenkov, atención al contraataque del Spartak de Moscú, Xerenkov sigue con la pelota, sigue Xerenkov, cambia sobre Sveloff, ha dejado sobre Machaibce, hay que recordar que juegan dos hermanos Machaibce en el Spartak de Moscú y balón para el Real Madrid que juega ahora con Santillana. Santillana sigue con la pelota, envía sobre Gallego, Gallego sobre García Hernández, García Hernández Juanito, Juanito intentó lanzar sobre Pineda y ha cortado Machaibce. Machaibce abre sobre Sazlo, otro de los centrocampistas del Spartak, atención Sazlo, Machaibce y en última instancia perdió afortunadamente la pelota que llegó a García Ramón. Ahí está Machaibce, Manuchar Machaibce, el centrocampista, el cerebro prácticamente podríamos decir del Spartak de Moscú cuando juega Gallego, lo hace sobre Pineda, deja a Juanito, sigue Juanito marcado por Gocha Machaibce, atención al balón que enviaba sobre Santillana y ha cortado Samojin. De nuevo el balón en poder del Spartak. Serenkov sobre Gabrilov, el delantero centro al que gusta arrancar desde atrás, balón hacia Sidorov y ha cortado el Real Madrid. Perdió el exterior Sidorov, balón para Stilke. Es Ángel, Ángel sobre Stilke, Stilke con Sabido. Ha pasado ya Sabido y ha habido falta, indica el árbitro de Sabido al exterior izquierdo Sidorov. Falta contra el Real Madrid, empate a cero goles partido entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid. Serenkov, lanzamiento a Sapslo, al que marca Ángel y balón para Stilke. Le pide el balón Juanito, juega con Sabido, ahora ya sí es Juanito. Tiene en tela el Serenkov, Juanito con la pelota, deja para Stilke. El Madrid está muy advertido de las salidas en trombas del Spartak de Moscú. Aquí se habla de un equipo bastante irregular, que sale con mucha fuerza en los primeros minutos, que poco a poco se va apagando. Esperemos que sea así por el bien del equipo blanco. Juega Pineda, junto a Elmir Sayan, de nuevo saque de banda favorable al Real Madrid. Va a ser Gallego, el que juegue con Juanito. Deja para Ángel, Ángel sobre Juanito, atención, posición correcta, pero no llegó la pelota Ángel. Cortó antes el capitán y lateral izquierdo Romansev. Atención, Sidorov juega con Gabrilov. Gabrilov ha perdido ante Gallego. Gallego juega con Camacho, contraataque del Real Madrid, Santillana. Santillana sobre Stilke. Intentan dejar en fuera de juego, por eso aguanta Stilke la pelota, Pineda. No ha podido seguir, sin embargo ha recuperado Juanito, pero ya en el envío de Juanito, no fue muy afortunado cuando intentaba profundizar sobre Pineda. Romansev, el capitán y lateral izquierdo, juega con Samojín, el marcador de Santillana. Gocha Machaitse. Enviaba hacia Sidorov, ha cortado Cortés, Juanito y Stilke. Lanzamiento hacia Camacho. Intentó cortar el libro Mirzaian y es el que opta ahora por enviar sobre su guardameta Gazaev. Machaitse. Malusar Machaitse. Sherenkov ha cortado García Hernández en falta. Falta contra el Real Madrid. Digamos que el Esparta, que está jugando con los hombres fijos, con 4-4-2, puesto que Gabrilov, podríamos decir, que se ha quedado como cuarto centrocampista. Aproximadamente lo mismo que hace Juanito en el Real Madrid. Ahí estaba Gabrilov enviando sobre Gocha Machaitse. Atención, Juanito, junto a él. Gocha Machaitse sigue con la pelota. Lanzamiento, fuera. Primer lanzamiento con serio peligro sobre la portería de García Ramón a cargo del lateral derecho Gocha Machaitse. Un jugador muy querido por la afición de Tbilisi, pues no en vano es de aquí. Los dos hermanos Machaitse han jugado en el Dínamo de Tiflis y son locales. Lo que, de alguna manera, decanta un poco más la afición hacia el Esparta-Temoscu. Sin olvidar que el Real Madrid es un equipo muy admirado aquí en la Unión Soviética. Juega Sherenkov. Gabrilov ha enviado mal, cortó Ángel. Ángel sobre Estilique. Estilique a García Hernández. Con campo García Hernández. Sin forzar el Real Madrid. En estos primeros minutos lanzamiento muy largo hacia Pineda y ha cortado Mirza. De nuevo, balón en poder de los soviéticos. Sherenkov juega con Manusar Machaitse. Gabrilov, al que sigue Gallego. Apertura de nuevo al lateral Gocha Machaitse. Es el hombre que está llevando algún peligro en sus intervenciones. Ha habido falta por empujón a Gocha Machaitse. Y el Real Madrid deberá tapar un poco las incursiones desde el lateral derecho. Que hasta el momento ha sido el hombre que ha provocado el peligro sobre la portería de García Ramón. Siete minutos a punto ya de cumplirse el minuto ocho de la primera parte. Empate a cero goles. Cuando Zaslo y Manusar Machaitse están junto al balón. Siderov, Gabrilov y Sveso dentro del área en busca de remate. Vamos a ver por qué se deciden. Manusar Machaitse. No, ha sido Gabrilov en definitiva el que ha lanzado. De nuevo balón para los soviéticos. Gocha Machaitse que ahora perdió. Y el saque corresponde al Real Madrid. Camacho sobre Stilike. García Ramón. Y el balón ahora en poder de Ángel. Ángel sobre Camacho. Tiene juntadela Juanito. Recibe Juanito. Juanito y Camacho. El envío de Juanito. Demasiado largo y con ventaja para el libero Nilsayan. Nilsayan sobre Gocha Machaitse. De nuevo Mirzayan. El hombre más retrasado del equipo soviético. Deja sobre Samojin. Samojin Gocha Machaitse. El Real Madrid totalmente replegado. Ha dejado para Gabrilov. No sé con ustedes a dónde se viene. Y de nuevo Mirzayan con la pelota. Marcaje al hombre por parte del Real Madrid. Y ahí les resulta hasta el momento difícil a los jugadores soviéticos pasar esa barrera. Envió mal Ángel sobre Juanito. De nuevo Gocha Machaitse. Con la pelota. Manusar Machaitse. Cambia hacia el lateral izquierdo. Y capitán del equipo Romance. Romance. Saflo. Machaitse. El Real Madrid cerrando y fijando muy bien sus marcajes. Y observen las dificultades que hasta ahora están encontrando los soviéticos de llegar al área de García Ramón. Atención. Siderov junto al Cortés. Sigue Siderov. Ha eludido en primera instancia a Cortés. Siderov. Mantiene todavía la posesión de la pelota. Atención. Gabrilov. Ahí. No ha llegado el exterior derecho. Es Besov. También una magnífica oportunidad. Atención al contraataque del Real Madrid. Es Gallego. Gallego. Con la pelota. Deja sobre Juanito. Colocado como exterior izquierdo. Atención. Juanito. Envía hacia Santillana. No va a llegar Santillana. Así lo ha hecho Romance. Y balón para Saslo. Saslo sobre Siderov. Con él García Cortés. Ha recuperado Cortés para el Real Madrid. Cortés sobre Juanito. Atención. Juanito lanza. Intentó el disparo. Primer disparo. Sobre la portería. De Tazaez. Pero flojo y muy desviado. A punto de cumplirse el minuto 11 de la primera parte. Empate a cero goles en Tbilisi. Entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid. Manusar Machaitze. Sobre Cherenkov. García Hernández. Juega con Ángel. Juanito. Romancef. Junto a él. Ah. Se llevó por fin. El Real Madrid a pelota. Juanito. Ahí jugando con Ángel. Y saque de banda contra el Real Madrid. Indicación del juez de línea. Manusar Machaitze. De nuevo al ataque el Spartak de Moscú. Siderov y Cortés. El saque ahora correspondió al Real Madrid. Y balón para Estilique. Que es el que cambia sobre Gallego. Como habitualmente viene haciendo el Real Madrid en las competiciones europeas y sobre todo fuera de su campo. Juega con Estilique de Libre y Gallego en el centro campo. Atención porque el contraataque puede ser peligroso. Gocha Machaitze. Saslo. Cortés va a salir al cruce. Atención al centro que corta a Estilique. Juanito. Contraataque del Real Madrid. Vienen seis hombres del Real Madrid. Juanito. Se llevó muy bien. Atención al contraataque de Juanito. Sigue Juanito. Oh, qué pena porque en los últimos metros, cuando podía haber cedido a García Hernández, se le fue la pelota. Ahí está García Hernández. Ha sido objeto de falta. El árbitro, sin embargo, deja seguir el juego. El señor Busek de Austria. Mientras el Real Madrid intentaba mantener la posesión de la pelota porque García Hernández parecía no haberse recuperado. Sin embargo, el árbitro ha indicado que podía efectuar el saque. Atención, ese es el exterior derecho. Shveloff, que ha cortado perfectamente la defensa. Saslo. Deja sobre Sidorov. Ante él de nuevo Cortés. Manusar Machaitze y García Ramón. Ahí está el centrocampista Manusar Machaitze. Que fue el que disparó sobre la portería de García Ramón. A los 13 minutos de la primera parte con el marcador todavía en empate a cero. Digamos que... Ahí está Santillana, Pineda, sobre Juanito. Juanito, Pineda y Santillana adelantados. Juega sobre García Hernández. García Hernández con Ángel. Ángel va a intentar enviar sobre Santillana, pero ha cortado Machaitze. Atención, Gabrilov. Ha salido perfectamente Estilique. García Hernández con Gallego. Envió mal, pero recuperó Juanito. García, Cortés, Gallego. Balón para Juanito. De nuevo Pineda y Santillana dentro del área. Va a intentar llegar Pineda a esa velota. Sí, evitó que saliera, pero recupera Romancev para los soviéticos. De nuevo Manusar Machaitze. Todos los ataques de su equipo pasan por este veterano ya, 32 años, que es el que ha enviado sobre Sidorov. Y ha tenido Estilique que cortar con la mano porque se había llevado perfectamente el jugador soviético. El exterior izquierdo, Sidorov. Y prácticamente de haber salvado a Estilique se hubiera quedado solo con García Ramón. Atención al lanzamiento de la falta. Ha colocado el balón Esbesov. El exterior derecho, 21 años, internacional. Y atención a su disparo, Esbesov. Y García Ramón ha rechazado, atención, porque continúa el peligro. Sin embargo, Santillana es el que ha despejado. No pudo hacerse con la pelota García Ramón. García Ramón, Gocha Machaitze, jugando con Mirzayan, el líbero. Apertura sobre Romancev, el capitán. Esgabrilov y Gallego. Saque de banda para los soviéticos ante el enfado de Juanito. Ahí está Romancev, jugando con Samojin. Samojin lanza hacia Gabrilov. Y de nuevo falta contra el Real Madrid, indica el señor Busek. Falta contra el Real Madrid. Peligrosa falta, porque los soviéticos, no olvidemos, son grandes lanzadores a distancia. Ahí está García Ramón, colocando la barrera. Y Machaitze, que ha enviado mal. Tocó muy flojo y sin ninguna dificultad para García Ramón. 16 minutos de juego de la primera parte. Continúa el empate a cero entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid. Partido correspondiente a la ida de cuartos de final de la Copa de Europa. García Hernández. Juega con Ángel. Ha perdido Ángel. Atención porque Esvesov viene junto a él a Sabido. Siderov en el centro de la defensa. Y tocando Estilique se ha hecho con la pelota García Ramón. Sabido ha dejado el marcaje del delantero centro, Gabrilov, para encargarse de Esvesov. Así pues, Sabido se encarga del número 7, Esvesov. Mientras que Cortés lo hace del número 11, los dos puntas del Spartak. El número 11 es Siderov. Para que Gallego sea el que se encargue del marcaje de Gabrilo. A falta ahora es favorable al Real Madrid. Gallego Camacho, que es el que va a sacar al verse liberado del marcaje del exterior derecho. Esvesov se ha encargado del centrocampista Cherenkov, el número 10. Y va a ser Camacho el que efectúe el lanzamiento de la falta. Cuatro jugadores del Real Madrid al borde del área. Ha asaltado Pineda, pero sin ninguna dificultad para el guardameta de Asaev. Ahí está Kocha Machaitse. El día sobre Saslo. Saslo, apertura hacia su capitán Romancev. Atención, tiene que salir Stilike hacia Romancev. Ahí está Stilike, lo ha eludido. No ha podido con el segundo regate. Y recupera Saslo para el Spartak. Atención Saslo. Ha intentado hacerla para Econsiderov. Y Gabrilo no ha podido llegar a esa pelota. Estaba en posición correcta. No observamos ninguna indicación del juez de línea. García Hernández sobre Pineda. Pineda tiene frente a él a Kocha Machaitse. Sigue Pineda. Pero ahí era ya realmente muy difícil pasar porque tenía que desbordar a dos hombres. Ahí está Kocha Machaitse sobre su hermano Manuzar. El libero Mirzaian y el capitán Romancev. Los ataques ahora han cambiado de lateral. En los primeros minutos fue Kocha Machaitse. Cuando juega Gabrilo. Y la pelota mansamente para García Ramón. Decíamos que sí en los primeros instantes había sido Kocha Machaitse, el lateral derecho. El que había efectuado las incursiones más peligrosas. Porque Pineda se había situado como exterior derecho. Ahora al venirse a la izquierda ha quedado más libre el lateral izquierdo y capitán Romancev. Al estar Juanito liberado de marcaje. Ángel. Gallego. De nuevo Ángel. Ángel Romancev. García Hernández. Ha controlado bien. Y ahora el árbitro sin embargo no aplicó la ley de la ventaja. Lo hizo muy bien en la anterior ocasión. Pero ahora no cuando realmente ha perjudicado al Real Madrid al señalar la falta. Santillana. Deja sobre Camacho. No controló bien Camacho. Y atención a Manu Sarma Chaitse que es el que lleva la pelota. Sidorov con el que ha venido García Cortés. De nuevo Manu Sarma Chaitse. Cambio de juego hacia Mirzaian. El libero. Este deja sobre Romancev. El capitán. De nuevo el lateral. Al ataque Romancev. Deja sobre Svesov. Ha perdido. Antes ha habido atención Juanito sobre Pineda. Y no ha podido llegar en primer término. Ahora sí ha recuperado perfectamente Pineda. Atención Pineda con la pelota. Va a lanzar. Y su disparo fue bueno pero sin dificultades para Dazae. Ha habido el cambiado fuera de banda ante la presencia. Ahí tienen ustedes el marcador. Veinte minutos de juego. De la primera parte continúa el empate a cero. De nuevo el saque de banda favorece a los soviéticos. Y va a ser el exterior izquierdo Sidorov. El que juega con Manu Sarma Chaitse. Con el García Hernández. Samo Jim. El marcador central. Manu Sarma Chaitse. García Hernández junto a él. Samo Jim. Ha podido quitarle la pelota Camacho. Atención al centro. No. Sin embargo los soviéticos recuperan la posesión de la pelota. Santillana. Ha recuperado para el Real Madrid. Ha habido mano clara de Machaitse. La verdad es que en estos veintiún minutos el Real Madrid está controlando bien. No se ha visto agobiado. Aunque también sí han llegado los soviéticos. En algunas ocasiones. Pero tan solo en una con... En dos con verdadero peligro. Va a ser García Cortés. El que lance. Gallego. Ángel sobre Estilique. Cambia hacia Camacho. Ha tocado muy bien Camacho. Hacia Santillana. Gocha Machaitse. Punto a él. No lo ha podido evitar Santillana. Tampoco a su hermano. Y ahora ha indicado falta de Santillana al árbitro. Cheren Kofal. Centrocampista que sigue Camacho. Y aquí su posición. Gabrilo. Deja sobre Machaitse. Y Machaitse hacia el libero Mirzayan. Mirzayan con Saslo. A ver si marca Ángel. De nuevo el libero Mirzayan. Siderov. Van a usar Machaitse. Ahora con el Camacho. Y Pineda. Obstruyendo el despeje del defensor. Ha enviado Ángel fuera de banda. Ahí está Siderov. Cortés junto a él. Falta de Cortés. Indica el señor Busek. Falta contra el Real Madrid. Ahí está Saslo. Junto a Juanito. Y el señor Busek. El austriaco que dirige el partido. Mientras García Ramón coloca su barrera. Hay cuatro jugadores soviéticos. En busca del remate. Gabrilo. Esceso. Siderov. Y atención porque lanza. Saslo. Ha controlado. Gabrilo. Y... El Madrid despejó la situación. Le había caído peligrosamente. El balón. Al pecho. A Gabrilo. En una posición clara de marca. Va a ser Gocha Machaitse. El que saque. Gabrilo. Gocha Machaitse. Es Siderov. Gocha Machaitse. Cherenkov. Ha cortado. Muy bien. Sabido. Y atención al contraataque del Real Madrid. Lleva la pelota. Pineda. Pineda. Juanito. Santillana. Es el que recibe Santillana. La atención se ha ido muy bien. Santillana buscando hueco. Pineda. Pineda no ha podido encontrar una posición de disparo ni tampoco el controlar la pelota. El contraataque había sido muy bien llevado por Santillana cuando Gabrilo es el que abre sobre el centrocampista Saslo. Al que marca Ángel. Saslo. Ángel de nuevo en su búsqueda. Atención Saslo. Deja para Mirzaian. El libre. Atención. Va a disparar Mirzaian. Ha cortado Camacho. El Real Madrid se ve presionado. De nuevo Mirzaian. Saslo. García Hernández. Le ha quitado perfectamente la pelota. Atención Juanito. Santillana. Lanzamiento largo. Con ventaja quizás para Romance. No va a llegar Ángel. Y efectivamente lo ha hecho el capitán del Esparta. Atención porque Ángel ha robado la pelota. Atención al centro. Pasado. Santillana. Qué parada ha hecho Dazaer. Qué parada señores ha hecho Dazaer. Y qué ocasión para Santillana. Qué ocasión para el Real Madrid. A los 24 minutos de juego de esta primera parte. Qué balón había robado Ángel. El realizador no nos ofrece hasta el momento la repetición de la jugada. Qué balón ha robado Ángel. Centró pasado. Llegó perfectamente Santillana. Pero cómo reaccionó el guardameta Dazaer. Por algo le llaman el nuevo Yacin. Aquí en la Unión Soviética. Qué bien reaccionó. Porque el remate era impecable e implacable. Ahora fue García Hernández. Pero con menores dificultades para ese gigantesco guardameta. Sobre el que existían serias dudas. Al menos así lo expresaba el entrenador Veskov. El del Spartak. De que pudiera alinearse. Sin embargo para los periodistas. Era claro que Dazaer iba a jugar. Decía que era duda porque había sido operado de apendicitis. En el mes de noviembre y no estaba recuperado. Qué ocasión para Santillana señores. A los 24 minutos. Atención porque ha cortado Stilicke. García Hernández. Stilicke de nuevo. Ahora ya controlando la pelota. Por primera vez Stilicke avanza desde su posición de libero. Ha cortado Cherenksov. Deja sobre Saslo. Saslo. Hacia el exterior Esbesov. Ha habido falta de Sabino. Recordemos que Sabino se encarga del marcaje del número 7 Esbesov. Y Cortés del número 11 Siderov. Que son los dos hombres puntas del Spartak de Moscú. Quedando Stilicke libre. Y saliendo Camacho a marcar al interior. Que entra por esa banda que es Cherenksov. Ángel se encarga de Saslo. García Hernández de Machaice. Y Gallego de Gabrilo. Juanito queda libre. Mientras que Samojin se encarga de Santillana. Y Gocha Machaice de Pineda. Ahora quedando un poco a la búsqueda de Juanito. Y este también a la suya del capitán Romancez lateral izquierda. Gallego sobre Cortés. Situado ahora aquí en su marcaje a Sidorov. Que ha sido el que le ha quitado la pelota. Pineda y Gocha Machaice. Manusar Machaice. Atención porque ha jugado con Gabrilo. Gabrilo de apertura a Saslo. Ahí está Stilicke frente a él. Saslo ha cortado perfectamente Stilicke. Juanito juega con Pineda. Gallego. Juanito de nuevo. Más adelantados Pineda y Santillana. Hacia Santillana va la pelota. Atención Santillana. Posición correcta Santillana. Hacia atrás. Hacia Juanito. Que no, no, no. No ha llegado Juanito. Sin embargo ha recuperado perfectamente Pineda. Juanito intenta él solo la penetración. Camacho. Camacho hacia Santillana. Ha sido obstaculizado claramente. Claramente García Hernández y va a llegar, va a llegar Dazaez. Se quejaba Santillana de que ha sido obstaculizado no en el salto, sino precisamente cuando iba a saltar fue empujado por el marcador Samojin. Romansev juega con Manusar Machaitze. Apertura a Sidorov. Ahora colocado como extremo derecho ante el Cortés. Ha cortado Cortés. Atención Juanito. Ante el Samojin. Juanito sigue con la pelota. Deja a Camacho sobre Gallego. Ha perdido ante Gabrilos. Sidorov. Y es Cherenkov. Gabrilos y Gallego. No ha llegado García Hernández y lo hace Ángel. Ángel sobre Pineda. Pineda a Juanito. Ante el Gocha Machaitze. Atención Juanito. No, le botó la pelota. Hay que decir que el campo está bastante irregular. Aunque aparentemente ofrece buenas condiciones, está bastante irregular. Y ahí ha dado una clara muestra en esos botes que han hecho que Juanito perdiera el control de la pelota. Gabrilos. Atención sobre Sidorov. Estilic al cruce y saque de esquina. Saque de esquina. Favorable al Spartak de Moscú. Cuando se llevan... Se va a cumplir el minuto 30. 29 minutos y medio de la primera parte. Continúa el empate a cero. Cuando se va a lanzar este saque de esquina sobre la portería de García Ramón. Lo hace Saslo. Con cinco hombres del Spartak dentro del área. García Ramón. Ha tocado, sin embargo, García Hernández. Gocha Machaitze. Sigue la cosa sobre la portería de García Ramón. Ahora ya ha enviado fuera a Juanito. Sidorov. Con el Cortés. Y de nuevo, ahora no. Ahora el saque es favorable al Real Madrid. Como han podido ver ustedes. A indicación del juez de línea. Juanito. Camacho. Intenta va a enviar sobre Gallego. Falta de Gallego. Sobre Machaitze. Están los dos hermanos Machaitze. Va a ser Gocha. El que saque con Gabrilos y Esbeso dentro del área. Hacia Esbeso. Es el que ha controlado con él Sabido y García Ramón. Juanito. García Hernández. Ah, eludió a Saslo. Ángel. Sigue Ángel. Atención, Juanito. De nuevo iba ese balón hacia Ángel. Balón que ha robado. Manusar Machaitze. Gocha Machaitze. Deja sobre el marcador Samojin. Y este sobre Mirza Ayant. Ahí está de nuevo Gocha Machaitze. Al que ahora sale Santillana. Y Stilike adelantándose a Esbeso. Stilike. Santillana. Se incorpora Camacho también al ataque. Sigue Santillana. Cede a Camacho. Camacho hacia Pineda. Deja a Juanito. Atención. Y cortó Mirza Ayant. Pineda ha asaltado. García Hernández. Juanito. De nuevo balón en poder del Real Madrid. Le apoya atrás Camacho. Recibe Camacho. No va a llegar ese balón hacia Santillana. Recuperado Ángel. Atención, Santillana. Posición correcta ante el Romancef. El lateral izquierdo. Santillana sigue con la pelota. Buscando apoyo. O salida. No ha encontrado ninguna de las dos cosas. Porque entregó a Gabrilo. Atención al contraataque de los soviéticos. Los dos hombres adelantados. Ahora también lo hace Saslo. Pero ha llegado antes Estilique. Se le escapó del control la pelota a Estilique. Y de ahí que ante el acoso de Saslo enviase sobre García Ramón. Estilique de nuevo. García Hernández. Cambia perfectamente a la posición de Ángel. Le sale Saslo. Hacia Santillana. Obstaculizado por tres defensores. No ha podido ni siquiera intentar el saque. Juanito. Que vio perfectamente adelantado a Gabriel. A Andasaed. Envío con mucha astucia. Pero ligeramente alto como han podido observar en la imagen. Como ven ya es noche cerrada sobre Tbilisi. El estadio hay que insiste que está totalmente abarrotado de público. Unos 80.000 espectadores. Juegan Mirsayan. Realmente solo en los momentos de contraataque. Cuando los jugadores madridistas no tienen bien fijados los marcajes. Es cuando el Spartak de Moscú ha llegado con peligro a la posición de García Ramón. Y de alguna manera viene a confirmar lo que les adelantábamos al principio. De que el Spartak es un equipo que sale con mucha fuerza en los primeros minutos. Fuerza que poco a poco va perdiendo. Atención porque es Besov. Tiene la pelota. Ha dejado. Atención. Y afortunadamente Cortés despejó porque la presencia de Sidorov era peligrosísima. García Hernández. Intentó el túnel pero perdió la pelota. Recupera Roman Sef. De nuevo García Hernández. Sigue el juego. Juanito ha recuperado para el Real Madrid. Está perfectamente situado. Santillana todavía no lo ve. Juanito intenta llegar él solo. Pero tampoco. Realmente es difícil. Cuando el Real Madrid de nuevo es el que ataca. Camacho. como un centrocampista más al salir a Cherensov. García Hernández. Pineda. Ante el Roman Sef. Sigue Pineda. Perdió la pelota. Indica el árbitro que siga el juego. Saslo. Sobre es Besov. Ha eludido. Qué bien ha eludido. Ahora ha sabido. Atención. Tiene que salir Stilic al cruce. Sigue el exterior es Besov. Ahora ya ha sabido. De nuevo junto a él. Otra vez más. Lo ha eludido. Y la pelota tocada por Camacho. Llega a los pies de Gabrilo. Ante el gallego. Gocha Machaitze. Y Stilic el que envió fuera de banda. 35 minutos de juego. De la primera parte continúa el empate a cero goles. Entre el Real Madrid y el Esparta. Atención. García Ramón. Ante la presencia de Sidorov. Cuando juega de nuevo el Real Madrid. Ángel. Atención al contraataque blanco. Va a apoyarle en corto Juanito. Es Juanito el que lleva la pelota. Santillana y Pineda en el centro del área. Atención Santillana. De nuevo. Santillana provocando el peligro con su remate. Ahora con menor fortuna porque fue prácticamente a las manos del guardameta Daza. A los 35 minutos se produjo el remate de Santillana. Han sido los dos remates del delantero centro del Real Madrid los que han llevado el mayor peligro. El único peligro podríamos decir sobre la portería del Esparta. Sobre la portería que defiende Daza. Ahí está de nuevo Santillana. Qué bien se ha llevado el balón con el pecho. ¡Dice Santillana! ¡Ay qué pena de nuevo! ¡Qué oportunidad para Santillana! Como observó que se había adelantado. Ahí está la repetición y ante la salida de Dazaez. Que ha enviado a córner. Qué nueva oportunidad para Santillana. Cuando se había quedado solo ante Dazaez. Como vio que no llegaba el jugador Samojin cuando saltó a por la pelota. Lo esperó con el pecho. Pero su disparo fue rechazado por Dazaez. ¡Qué tres oportunidades para Santillana! Camacho. De nuevo va a saltar Santillana. Ha despejado Romancez y por tanto el saque de banda es favorable al Real Madrid. Ahí está el marcador. Y el tiempo de juego. 37 minutos de la primera parte. Empate a cero goles. Pero con las tres oportunidades más claras del partido para el Real Madrid. Sobre todo la primera y la tercera. Juega Ángel. De nuevo cortes. Muy largo. Demasiado largo y con toda la ventaja para el portero. Mirza Ayan deja sobre Samojin. Gocha Machaitse. Y de nuevo Mirza Ayan con la pelota. Ahí ya están todos los jugadores controlados. Todos los jugadores marcados. Y de ahí que Stilicke llegará claramente a esa pelota. En cuanto los soviéticos salen con lentitud en su defensa. Los jugadores madridistas van rápidamente a la búsqueda de su par. Recordemos Cortés sobre el exterior. Sidorov. Sabido sobre el otro extremo. Esbeso. Gallego sobre Caprilov. El delantero centro que es un cuarto centrocampista. García Hernández con Machaitse. Atención. Ha saltado muy bien. Sabido. Sassló. Romancev. Ante el Juanito. Sigue Romancev. Ha salido Stilicke. Sin embargo se ha llevado perfectamente la pelota. Esbeso. Otra vez Esbeso. Perigrosísimo. El exterior derecho. Es internacional. Claramente lo está demostrando. Porque es el hombre que está llevando más peligro sobre la portería del Real Madrid. Atención. Juanito. Intenta enviar sobre Pineda. No ha llegado Pineda. Recupera García Hernández. Gallego. Camacho. Ahí hay más espacio libre. Santillana. Deja sobre Gallego. Juanito. Ahora el Real Madrid. Sin prisas. No hay huecos. Esta es la verdad. Y Juanito. Se entretuvo demasiado. Realmente Juanito había frenado ese ataque del Real Madrid. Un poco buscando la colocación de su jugador. Atención porque se lleva la pelota a Sidorov ante él. Cortés. Ha cortado cortes y saque de puerta. Indica el juez de línea. Ahí está claramente. Indicando con su bandera que tendrá que poner la pelota en juego el Real Madrid. Decíamos que a veces. Juanito que está llevando realmente bastante peligro. Con sus arrancadas desde atrás. Bueno pues unas han llevado peligro como decíamos. Y otras pues como la anterior. Ha perdido un tanto ingenuamente el balón. Otras veces ha sido el mal estado del terreno. Y va a llegar. Sí ha llegado. Ha llegado sabido. Ángel. De nuevo sabido. Gallego. Muy bien. Se ha llevado muy bien Gallego la pelota. Sigue. Y. Ha indicado falta. Ha indicado la falta. Creíamos que el árbitro había aplicado la ley de la ventaja. Pero no. Indicó la falta sobre Gallego. Y atención al lanzamiento de Juanito. Gocha Machaíces. El que ha despejado. Stilic sobre Camacho. García Hernández. Posición correcta. Un regate. Juanito. Va a intentar la penetración por el extremo. Muy bien. A Sierrenkov. Santillana. Y. Ángel. Fuera. Demasiado fuera. Santillana entró muy bien. Sobre el guardameta. Y. Sobre. Sá. Mojín. Tenía que jugársela el guardameta. Ante la presencia de Santillana. En esta ocasión. Con menos claridad. Para su remate. Bueno. Una vez más. Insistimos en. En las incursiones de Juanito. Que. Como en esta ocasión. Si antes perdió de su momento la pelota. En esta. Como han podido observar. Atención. Porque García Hernández lleva la pelota. Santillana no ha llegado a Santillana. Se adelantó antes. Smith-Sayan. Que envió a su guardameta. Como les estaba indicando. Las incursiones de Juanito. Como en este último caso. Si han llevado. Bastante peligro. Ante Dazaef. Hasta ahora. No hay resultado positivo. Porque no ha estado. Ha acertado realmente Santillana. En esas acciones. Atención. Ahora de nuevo Santillana. Y. Que el balón fuera. Otra vez. Santillana. Ahora muy obstaculizado por el guardameta. Que es el hombre que ha quedado tendido. Ha chocado con Santillana. Pero realmente el delantero del Real Madrid no podía eludir. No podía eludir. Tenía que rematar. Como el guardameta. Pues también tenía que jugarse un tanto el físico. Como así lo ha hecho. Para evitar que Santillana pudiera hacerlo con claridad. Porque tan solo. El obstáculo. La dificultad. Ha hecho que Santillana. Impulsara afuera. Si el guardameta no se hubiera jugado. Su tipo. Ahí ante el delantero centro del Real Madrid. Estuviera controlado. Y ya. La facilidad hubiera sido mayor. Parece que afortunadamente se recupera Dashaev. La jugada se produjo en el minuto 42. Y ahí está el marcador. Indicando el tiempo y el resultado. Ahí está Dashaev. Ya recuperado. 23 años. Tiene el joven guardameta. Del Spartak de Moscú. Que realmente está demostrando sus magníficas cualidades. De las que hacen gala aquí en la Unión Soviética. Ahí está el capitán Romancev. Estamos en los últimos instantes de la primera parte. El marcador empate a cero goles. Romancev sobre Samojin. Cherensov. Al que vean cómo sigue Camacho. Machaitse. De nuevo Cherenkov. Camacho junto a él. Saque de banda para el Spartak. Cherenkov. Como ven ustedes. Son todos los pobres jugadores. Desde el Spartak de Moscú. Tiene 21 años. Y va a ser. Gocha Machaitse. Hace 30 años. El que pone la pelota en juego. Ahora el saque corresponde al Real Madrid. Al no haber podido controlar. Cherensov. Pineda. Ha intentado eludir. Y han visto cómo le ha obstruzado con el codo. Samojin. Y ha indicado. Efectivamente. Ha indicado la falta. Creíamos que el árbitro no había observado. La obstrucción antirreglamentaria. La obstrucción antirreglamentaria. El Real Madrid contar con un hombre. Como Santillana. Van usar Machaitse. Con él García Hernández. Ahí siguen los dos. Ha cortado ahora. Muy bien García Hernández. Recupera Romance. Para el Spartak. Deja sobre Mirzaian. Mirzaian sobre Gabrilov. A punto ha estado. Recuperar Juanito. Saslo. Ante el Ángel. Ha cortado. En falta. Según indica el árbitro. Ángel. Y falta. Cuando ya se han cumplido los 45 minutos correspondientes a la primera parte. Atención. Atención. Porque es Cresov. Y... Fuera. Fuera el lanzamiento. De... Gabrilov. Cuando el árbitro ha indicado el final de la primera parte. La última oportunidad. Con peligro para la portería de García Reman. Final de la primera parte. A la que se llega con el resultado de empate a cero goles. Y sin duda alguna las mejores oportunidades para el Real Madrid. La primera en el minuto 24. Un magnífico remate de Santillana. Ante el Ángel. Que reaccionó magníficamente bien el guardameta. Dazaev. Y sacando prácticamente cuando la pelota se colaba junto al poste derecho. En el minuto 35. De nuevo un remate de Santillana. Este con menor peligro. Puesto que el remate fue prácticamente a las manos del guardameta. Aunque le llegó bien a Santillana. En el 36. Un lanzamiento de Santillana. Que también estuvo a punto de marcar. Llevándose el balón perfectamente con el pecho. Y una última ocasión. Oportunidad para el equipo blanco. A los 42 minutos. Cuando Santillana también ante el guardameta. Dazaev. Envió fuera. Porque prácticamente cuando iba a meter el pie. En un balón que venía de arriba. El guardameta se le echó encima. Sí, de nuevo señores. Les saludamos desde Tbilisi. Donde va a comenzar la segunda parte del partido. Entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid. Ha habido un cambio en el equipo moscovita. Ha salido el jugador con dorsal número 12. Concretamente Morozov. Sustituyendo a, creemos que es el número 4, Samojin. Morozov. Por tanto sustituyendo a Samojin. El hombre que se encargaba del marcaje de Santillana. Y antes de iniciarse esta segunda mitad. Con empate a cero goles. Queremos dejar constancia de que tanto la junta directiva. Presidente Luis de Carlos. Jugadores del Real Madrid. Nos han mostrado su deseo. De enviar un abrazo muy fuerte a Kini. Que pasa por unos momentos difíciles. Y a todos sus familiares. Así como al FC Barcelona. Hoy en palabras de Luis de Carlos. Los jugadores del Real Madrid. Van a intentar ganar el partido. Por dos razones fundamentales. Una, el mantener su prestigio internacional. Y continuar en la Copa de Europa. Y otra para ofrecer su triunfo a Kini. Atención. Porque la jugada puede provocar peligro. No, ha sido así. Ha sido córner favorable al Spartak de Moscú. En esta primera jugada. Con la que se ha iniciado la segunda parte. Así. Atención al saque de esquina. Recordemos. Que el Spartak de Moscú. Es un equipo. Según dicen. Los que le conocen muy bien. Que sale con mucha fuerza. En los primeros minutos de partido. Atención. Gabrilo. Va a tirar. Está en fuera de juego. Un jugador. No lo ha observado así el árbitro. Y Gallego. El que ha intentado llevarse el valor. Durante la falta. De. Mir. Machaitze. De Manusar Machaitze. Pero los jugadores del Real Madrid. De lo que se quejaban. Era de que había quedado un jugador. Del Spartak. En fuera de juego. Así pues. Insistimos por tanto. Que en estos momentos. Según decía. Nos comunicaba Luis de Carlos. En estos momentos. De tristeza y preocupación. Por los que pasan Kini. Su familia. Y el Barcelona. El presidente Blanco. En nombre de todo el equipo. Quiere enviarles un fuerte abrazo. Cuando juega Ángel con Juanito. Sigue Juanito con la pelota. Atención Ángel. Convertido como teórico. Extremo derecho. Ha. Errado en su pase. A Juanito. Que ya. En su incursión. Se había adelantado. De nuevo Ángel. Recupera para el Real Madrid. Abre. Hacia Estílike. El Real Madrid mantiene los mismos hombres. Los mismos onces que iniciaron el partido. Santillana. El hombre que ha tenido. En sus botas y en su cabeza. Las mejores oportunidades de partido. Y Ángel Santillana. Pineda. Atención. Va a llegar. Y saque de esquina. Se había escorado demasiado Pineda. Evidentemente el balón iba rápido. Y no tuvo más remedio que hacerlo. Era el perder ángulo de tiro. Su centro. Provocó este primer saque de esquina del Real Madrid. De la segunda parte. Se lanzó uno en la primera mitad. También los soviéticos llevan uno ahora. Y uno lanzaron también en el primer tiempo. Va a lanzar Juanito. Atención. Pineda al primer palo. García Hernández. Fuera. Ha indicado. Sin embargo, falta el árbitro señor Gusek. Falta de García Hernández. Al guardameta Dazaev. Hay que incidir que el equipo soviético prácticamente no está rodado. De ello se quejaba su entrenador, Veskov. Porque aquí en la Unión Soviética no se ha iniciado el campeonato de liga. Terminó el 22 de noviembre y se inicia el último domingo del mes de marzo. Es por tanto el primer partido oficial que juega el Spartak esta temporada. Un Spartak que aporta siete hombres a la selección nacional. Soviética. Que estuvo en los Juegos Olímpicos de Moscú. Donde obtuvo la medalla de plata. Y también a la selección que efectuó la gira por América. Iniciada en el estadio Vicente Calderón de Madrid. En el homenaje a Capón. Atención. Ha perdido García Hernández ante Machaizze. Machaizze juega con Svesov ante el sabido. Se ha llevado muy bien la pelota a Svesov. Este es uno de sus internacionales. El exterior derecho. Y está dando claras muestras de su categoría como jugador. Cuando juega Gallego. Sigue Gallego. Se ha adelantado la pelota. Y ha habido falta clara de Sierensov. O a Camacho sobre Juanito. Juanito hacia Santillana. Muy largo. Y con ventaja para Dazaev. Atención porque Siderov ha eludido a Cortés. No así. Ha sabido. Y el saque de banda favorable al Real Madrid. Va a sacar Cortés. Ahí está el lateral madridista. Juanito. Ángel. De nuevo Cortés. A punto. Ha estado de perder. Y ahora sí. Ahora ya en segundo término ha perdido. Juega Gabrilov. Sobre Svesov. Atención. Ha tocado Camacho. Y sabido. El que despeja sobre Juanito. Atención al contraataque del Real Madrid. Son cuatro hombres contra cuatro. Juanito. Eludiendo en primer término al recién incorporado defensor. Atención Juanito. Ahora ya no ha podido. Sin embargo con Gocha Machaitze. Después de haber evitado a Morosov. Gocha Machaitze. Sobre Sidorov. De nuevo Gocha Machaitze. Pide Stilic que un hombre que le salga al paso. Va a tener que ser él. Porque los jugadores están fijadísimos con sus marcajes. Ahí está Santillana con Sierensov. Deja para Sidorov. Gocha Machaitze. Stilic que ha tenido que salir a por él. Y ha sido el que ha enviado fuera de banda. Gocha Machaitze. Sobre Mirza Ayán. El libero. Muy largo pero con toda la ventaja para García Ramón. Ángel. Iniciando el ataque del Real Madrid. Pineda. Al que sigue Roman Sef. El capitán. De nuevo Ángel. Saque para el Madrid claramente. Ha cortado Roman Sef. No ha podido ahora Ángel. Vamos a ver si es capaz de llevarse el balón. Así ha sido. Ha habido falta clara. Efectivamente. Ahora la ha pitado el árbitro. La falta ha sido clara. Y va a sacarse esta por medio de Cortés. Pineda y Santillana como siempre. En el borde del área. En busca del balón. No ha llegado Juanito. Si va a llegar Ángel. Juanito. Ha controlado. Ha dejado seguir el juego. No ha observado falta el señor Buse. Cuando Saslo. Inicia el contraataque del Esparta de Moscú. Atención Saslo. De nuevo tiene que salir Stilic. Se ha quedado desbordado Ángel. Ha desbordado a Stilic. Atención viene Gallego. Se ha cruzado perfectamente Gallego. Deja que siga el juego. A pesar de que el juez de línea había levantado la bandera. Y se ha observado perfectamente que la pelota había salido por la línea de fondo. Sin embargo juega Ángel. Ángel con Juanito. Juanito Pineda. Atención está en buena posición Pineda. Retrasa sobre Camacho. De nuevo Juanito. Juanito hacia García Hernández. Fuera de juego. Estaba fuera de juego García Hernández. A pesar de que no había llegado de todos modos a esa pelota. Siete minutos de juego de la segunda parte. Empate a cero goles entre el Esparta de Moscú y el Real Madrid. Siderov juega con Cherensov. Gabrilov ante el Gallego. Siderov y Cortés. Ha interceptado muy bien Cortés. Juanito de nuevo organizando el contraataque del Real Madrid. Apertura pero errada hacia Ángel. Romancev. Santillana a punto estado de quitarle el balón. Lo ha hecho Pineda pero en falta. Según indica el señor Busek. Ahí está Romancev. El capitán del Esparta de Moscú. Cuando se llevan casi ocho minutos de juego de la segunda parte. Empate a cero goles. Romancev. Anticipándose a Cherensov. Pineda no pudo hacerse con esa pelota. De nuevo Esbesov y Sabido. Está realizando un buen marcaje. Un buen partido Sabido. Sobre este peligrosísimo jugador. Ahí está. Una vez más. Interceptando. La jugada de ataque de Esbesov. Segundo saque de esquina. Contra la portería de García Ramón en esta segunda parte. Va a lanzar el centrocampista Saslo. Atención y García Ramón. Sin problema es el que se hizo con la pelota. Contraataque. Juanito. Mucho campo y mucho espacio por delante. Sigue Juanito. Pineda abriéndole huecos. Va a intentar la penetración hasta la línea de fondo. Lo consigue hasta el momento. No hay ya donde Romancev le ha quitado muy bien la pelota. Le abrió el hueco Pineda. Pero ya el último regate no pudo Juanito. Estilique. Cortés. De nuevo recupera el Madrid la posesión de la pelota. García Hernández. Sin ninguna prisa. Ahora ha visto a Ángel. Hacia él iba el balón. Cortado por Romancev. Saslo. A sobre Morosov. El recién incorporado Morosov. Sidorov y Cortés. De nuevo Morosov. Atención al central Morosov. Qué bien se ha adelantado la pelota. Pero evidentemente fue tan largo que García Ramón no tuvo ningún problema para hacerse con ella. Gallego. Ante la presencia de Sidorov dejó a García Ramón. Sabido. Deja a Gallego. Gallego sobre Ángel. No tiene desmarca en la banda. De nuevo Gallego. Ha estado a punto de perder pero ha indicado falta. El señor Busek. Árbitro austriaco que dirige el encuentro. Camacho. No ha cortado. Mirzayan. Juanito rechazó. El central. Mirzayan. El disparo de Juanito. Gallego. Sigue el acoso del Real Madrid. Es Stilique. El que abre sobre Ángel. Ángel buscando de nuevo hacia Santillana. Y el balón lo ha cortado. Mirzayan. Se quejaba sabido del empujón de Esbesos. Pero el árbitro le indicó que dejó seguir. Porque el Madrid continuaba con la pelota. Pineda. Ha cortado Mirzayan. Va a intentar recuperar García Hernández. No lo hace. Se lleva la pelota a Cherensov. Sobe Gabrilov. Ante el Stilique. Y se cruzó. Perfectamente sabido ante Esbesos. Cuando éste intentaba llegar a la pelota. Once minutos y medio de juego. De la segunda parte. Continúa el empate a cero entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid. Partido de ida de cuartos de final de la Copa de Europa. Juanito. Ángel. Cortés. Es Stilique. El que abre sobre Sabido. Tiene campo, como ven ustedes. Sabido. García Hernández. Atención García Hernández. Deja. Santillana. Santillana sobre Ángel. Ángel de nuevo sobre Camacho. García Hernández. No. No se entendieron. García Hernández y Camacho. Porque éste no inició la incursión cuando éste había hecho la pared con él para enviarle la pelota. Morosov. Atención porque está subiendo con muchísimo más peligro que Samojin. Lo hizo en la primera parte. Es Stilique. Muy largo. Demasiado no llegó Santillana. Roman Sef. Es el que juega la pelota. Hacia Svesov. Recupera García Hernández para el Real Madrid. Hacia Juanito. No ha podido recuperar García Hernández. Saslo para el Spartak. Cherensov. Sobre Gabrilov. Junto a él, Gallego. Cherensov. Juanito junto a él. Macha Itze. Ha eludido García Hernández. Atención porque viene Mirzaia en el libro. Es el que lleva la pelota. Saslo. Saslo. Ha interceptado Ángel. Saslo sigue con la pelota. Atención. Abre. Sobre Macha y se ha cortado Stilique. Y ha entrado en falta clara Mirzaian sobre Stilique que ha quedado tendido. Vamos a ver si el realizador nos lleva hasta allí. Ahí está Stilique tendido porque la entrada fue realmente dura y peligrosa. Ahí sigue Stilique. Ahora el señor Busek autoriza al masajista del Real Madrid. Y ahí va a aparecer inmediatamente Luis. Ahí está. Luis Belerda. El masajista del Real Madrid prestando sus cuidados sobre Stilique. Mientras tanto Boscov por si acaso ha hecho que del Bosque inicie los ejercicios de calentamiento. Si en algún momento el realizador viene a actuar esta banda podrán observar ustedes en la base de sus televisores a un jugador del Real Madrid calentando concretamente del Bosque. Juega Gallego. Abre sobre Ángel. Así que Ángel. Cortés. Cortés intentó enviar hacia Santillana sin embargo lo hizo sobre Sierenshov. Saslo. Pineda ha estado a punto de llevarse esa pelota. Romancez. Saslo. Ante el Ángel. Sigue Saslo. Cambia perfectamente hacia Gocha Machaizze. Totalmente solo. Tiene que salir Stilique. Atención. Gocha Machaizze sobre Sidorov. Intentó dejar pasar la pelota. Y no ha llegado Romancez. Santillana. Con Juanito. El contraataque tiene que ir más lento porque no hay nadie. Ahora ya Pineda más adelantado que Juanito. Sigue Juanito con la pelota. Atención. Se ha ido muy bien por la banda. Atención Juanito. Tiene junto a él a Morosov. No lo ha podido eludir. Y recuperan los soviéticos. Concretamente Saslo. Sobre. Iba a enviar sobre Gabrilov cuando ha habido falta de Ángel. Ahí está Romancez. Sobre Morosov. Morosov a Sidorov. Que ha habido falta de Cortés. Van a sacar la falta Cherensov. Sobre Gocham Machaitze. Que tiene que venir a cortar Santillana. Esbesov. Y impecable. De nuevo sabido. Está haciendo un magnífico partido. Y sobre todo anulando al hombre más peligroso de la delantera del Spartak. De Moscú. Al exterior derecho es Besov. Mirzayan. Sobre Saslo. Saslo intentó enviar a su capitán Romancez. Y por la pelota. La recupera el Real Madrid. Es decir. Y que observen ustedes como se queja de su pierna. Pero que debe haber hecho alguna indicación al banquillo. Porque ahora mismo se acaba de sentar de nuevo Vicente del Bosque. Diecisiete minutos de juego de la segunda parte. Se van a cumplir y sigue el marcador en empate a cero goles. Un magnífico resultado para el Real Madrid. Pero que recordando las ocasiones de la primera parte hace pensar que es corto para las oportunidades que se han tenido. García Hernández no ha recuperado ese balón que le intentaba enviar Camacho. Atención porque Macha Itze ha errado también y eso afortunadamente favorece al Real Madrid. Gallego sobre Ángel. Ángel sobre Sabido. Sabido Gallego. Gallego sobre García Cortés. Cortés Camacho. Atención a la incursión de Camacho. Juega con Pineda. Ante el Gocha Macha Itze. Sigue Pineda. Ahora se lo ha eludido bien. Sin embargo, entre los dos hermanos Macha Itze evitaron su penetración. El árbitro, sin embargo, había indicado ya falta de Pineda, que es la que ha sacado Gocha Macha Itze. El marcador sigue empate a cero goles. Y el guardameta de Asáez, sin duda el mejor hombre, junto con el exterior derecho del Spartak de Moscú, jugando con Mirzaia en el libro. Santillana. Ángel. Estirique. Alejando el peligro. Lo mismo que ha hecho Mirzaia. Mirzaia va a intentar sabido. Se lleva la pelota. Estirique. Estirique con Gallego. Gallego, Juanito. Y saque de banda. Juanito se queja. Ahí está discutiendo con Mirzaia en el libro del Spartak de Moscú. Y el árbitro que le va a llamar la atención, evidentemente, por sus gestos, hacia el libro del Spartak de Moscú. Ahí está el señor Busek, intentando calmar a los dos jugadores. Va a sacar la falta García Cortés. Ahí lo hace Cortés. Y Dasáez, que como les decíamos, balones del punto de penalti hacia su portería, es imposible para los delanteros. Fuera de Abrilov. Romancez, incorporado. También lo hace Saslo. Ahí está Romancez, el capitán. Ante el Ángel. También Estirique, Saslo. Intentaron hacer la pared. Y cortó Estirique. Atención al contraataque porque son Santillana y Juanito contra dos jugadores soviéticos. Sigue Juanito. Mirzaia junto a él, el hombre con el que ha tenido el problema. Y su disparo flojo y mal. Su disparo flojo y mal. Juanito que se veía acompañado en este contraataque con Santillana. Eran dos contra dos. Si Dorof, el que intentaba esa penetración, ¿ha habido falta? No. Ha dejado seguir el árbitro. Y Estirique evitó que la pelota se perdiera por la línea de fondo. Ha evitado el córner. Por tanto, Estirique, que es el que recibe ahora. Y deja que sea definitivamente García Ramón el que saque. Hacia Juanito. Saslo. Falta de Ángel. Veinte minutos y medio de la segunda parte. Empate a cero goles. Insistimos en que el marcador es bueno para el Real Madrid de cara al encuentro de vuelta. A celebrar dentro de quince días en el Estadio Santiago Bernabéu. Cuando juega Morosov. Atención, Morosov. Fuera. Muy desviado. Evidentemente, a la vista del juego que está ofreciendo el Spartak de Moscú, pues habría que pedirle un poquito más al Real Madrid. Quizá sus seguidores, lógicamente, estén pensando en que debía llevarse la renta de algún gol. Pero evidentemente eso es difícil de transmitir a los jugadores cuando en el terreno de juego PEN ha asegurado un resultado que va bien. Y no se ven seriamente inquietados como es lo que le está pasando al Real Madrid. Pineda, que si en la primera parte contó con cuatro magníficas oportunidades en estos veintiún minutos y medio que se llevan jugadores de la segunda, no ha llegado en ningún momento con peligro a Dazaez. Tampoco lo ha hecho el Spartak sobre la portería de García Remó. Juega García Hernández. Pineda, atención. Sigue Pineda. Va buscando hueco, no lo ha encontrado. Y ha caído entre dos jugadores cuando amagó Juanito en el desmarque. El árbitro estaba muy cerca, mucho más cerca que nosotros, y no observó ninguna acción antirreglamentaria de los defensores soviéticos. Juega Cherensov sobre Saslo. Saslo tiene ante él a Ángel. Ha lanzado y cortó Stilike. Intentaba enviar sobre Gabrilov, Cortés, Stilike, Cortés. De nuevo, muy bien sobre Stilike ante la cosa de dos jugadores soviéticos. Ángel. Sigue Ángel. Tiene Romancev ante él. Juanito. Sobre... Sabido. Sabido juega con Camacho. Tiene que salir Legó, Chamachay, Chacamacho, Juanito. Los jugadores del Real Madrid buscan continuamente a Juanito, que da una de cal y otra de arena. Como en este caso, que ha perdido ingenuamente la pelota. Ahí está Morozov. Y Stilike, el que envía fuera de banda. 0 a 0. Una vez más el marcador. Spartak de Moscú, frente a Real Madrid. Minuto 23 de la segunda parte. Siderov y Cortés. De nuevo, el saque de banda será favorable a los soviéticos. El público totalmente callado. No hay que olvidar que el partido prácticamente, de alguna manera, se juega un poco en campo neutral. Porque el Spartak está muy lejos de su campo de Moscú y ante una afición que normalmente en los partidos de competición le es muy hostil. Hay una enorme rivalidad entre el Dinamo de Tbilisi, el equipo local, y el Spartak de Moscú. Hoy, evidentemente, el público tira hacia los soviéticos, pero no en demasía. Hay una gran simpatía por el Real Madrid. Cuando va a lanzar Svesov, esta falta, atención, muy fuerte y muy alto. De esa manera, García Ramón ha quedado totalmente de estatua porque el disparo salió muy alto. Realmente el realizador está siguiendo, pensamos nosotros, demasiado cerca el juego, demasiado en plano corto. Lo que en algunos momentos hace perder la visión del balón y sobre todo la visión de los jugadores. Prácticamente siguiendo al que lleva el balón. En este caso, ni eso. Se ha quedado con la defensa del Real Madrid cuando el balón está prácticamente en el área de Dazaev, jugándolo Ángel. Ahora va a aparecer, ahí está. Tres jugadores contra Ángel, saque de banda para el Real Madrid. Está muy afortunado el realizador soviético, Ángel, Juanito. Ha perdido Juanito a Antrimir, Machaitse, Romasev, junto a él. Y había salido ya. Cuando Juanito recuperó y rechazó sobre el jugador soviético, había salido la pelota. Ha quedado en el suelo, ahí debajo no se ve. Ahí está, lo ven ahora. Me parece que ha sido Machaitse. Los soviéticos ahora entonces con 10 hombres. Cuando lleva la pelota Ángel, va a intentar llegar Santillana. No lo consigue, lo hace Gabrilov. Gabrilov perseguido por Camacho. Atención, Sidorov y Cortés. Hacía posibilidad de algún error en ese cruce, pero lo resolvieron muy bien, tanto Cortés como García-Remón. Sabido ha intentado enviar sobre Gallego. Cuando ya se ha incorporado, ya están con 11 de nuevo el Spartak de Moscú, porque ya Manusar-Machaitse se encuentra dentro del terreno de juego. Morosov. Gocha-Machaitse. El lateral derecho que ha bajado bastante en su rendimiento en esta segunda parte. Sobre todo en el aspecto ofensivo. No ha sido el defensivo. Gallego sobre Ángel. Ángel con Santillana. Ha perdido Ángel. No había podido controlar y al perder el balón intentó hacerlo en largo, pero no pudo. Romancef sobre Saslo. Romancef. Con el Pineda. Y es en definitiva Mir Sayan, el Líbero, el que se lleva la pelota. Jugando con Sacha, Gocha-Machaitse. Sidorov y Gocha-Machaitse. Sigue el equipo soviético atacando. Y ha habido falta de Santillana. Ahí está otro jugador soviético haciendo ejercicio de calentamiento antirreglamentariamente, porque no se puede calentar en la banda con la misma ropa que los jugadores que están en el terreno de juego. Va a entrar el jugador Kristinenko en sustitución del exterior izquierdo Sidorov. Con el número 15, Kristinenko. Por Sidorov, el número 11, que realmente ha estado poco afortunado en sus incursiones. Tan solo en los primeros minutos provocó algún problema, pero inmediatamente fijó su marcaje sobre el Cortés, que ahora se hace cargo de Kristinenko. Y atención al lanzamiento de la falta. Rechazó muy bien Cortés, Gallego. Y Cortés, en definitiva, ha hecho lo que en primera instancia ha dicho la defensa. Alejar momentáneamente el peligro para fijar de nuevo los marcajes ante el acoso de los jugadores soviéticos. Atención, porque Gabrielov podía llegar a esa pelota. Ha recuperado Macha Itze, Saslo, Saslo y García Ramón. Intentó en disparo en vez del centro. Hay ahora tres hombres de una gran altura que se colocan en el centro del área del Real Madrid en busca de balones altos. Son Saslo, Svesov y el recién incorporado Kristinenko. Atención, porque Macha Itze va hacia Svesov y García Ramón, de nuevo, cortando la jugada de ataque de los soviéticos. Ha bajado el Real Madrid en su rendimiento con respecto a la primera parte. Ahí está Juanito, una vez más. Y vamos a ver en definitiva, porque lo están siguiendo ya muy de cerca, todos esos contraataques. Que Juanito llevó en la primera parte y que puso balones de oro a Santi Llana. No ha podido realizarlos en ningún momento en la segunda mitad. Le han marcado mucho más. Pineda ha estado a punto de llevarse esa pelota. Es Kristinenko, el recién incorporado, el que cambia el juego sobre su capitán, Romanser. Gallego ha dejado momentáneamente a Gabrilov, ya se ha incorporado junto a él. Saslo, Romanser, al que tiene que salir Stilike. Ahí está Romanser, Saslo, Ángel junto a él. Intentaba hacer la pared con Gabrilov. Gabrilov es el que tiene la pelota. Sobre el exterior Esvesov. Romanser, balón arriba. Estaba en fuera de juego Gabrilov. Perfectamente. Lo ha marcado perfectamente el juez de línea. Estaba en fuera de juego Gabrilov. A pesar de que ya no había ningún problema para García Ramón. 30 minutos de juego de la segunda parte. 30 minutos de juego. Empate a cero goles. 15 para final del partido. El Real Madrid, que podía haber asegurado prácticamente la eliminatoria en la primera mitad, hasta el momento consigue un buen resultado. Empate a cero goles. Ha tocado muy bien Santillana. Romanser. Y va a recuperar Camacho. García Hernández. Camacho de nuevo. Y atención porque Dazaev anticipándose a Santillana fue el que despejó. Se ha llevado con la mano el jugador soviético la pelota. No lo ha observado el árbitro. García Hernández. Pineda. Ángel. Ahora cosa al Real Madrid. Juanito, atención. García Hernández. No ha llegado. Llegó antes Mirza Ayán. Sabido. Romanser. Saslo. Falta de Ángel. Falta de Ángel sobre Saslo. El partido ha bajado mucho en esta segunda parte. Mucho, mucho en su juego porque los soviéticos, que más o menos siguen en su línea, ahí está del Bosque, que de nuevo ha salido a calentar. El partido ha descendido notablemente en su juego en esta segunda mitad. Fundamentalmente por el Real Madrid, porque el Esparta que está jugando prácticamente igual, pero el Real Madrid había jugado muy bien en el primer tiempo, atención. Ha bajado notablemente en su juego de ataque, no así en el defensivo, cuando juega Jerensov sobre Saslo. Atención, Saslo. Fuera. Hay que insistir en ello, porque los soviéticos han mantenido su tónica de juego todo el tiempo. Otro jugador del Real Madrid también sale a calentar. Es el guardameta Agustín. El guardameta Agustín. No sabemos si tendrá algún problema. Sí, parece que García Ramón se había quejado de su rodilla. Ha estado Luis Belerda allí con él. Atención, porque va a intentar llegar Juanito. Y ha enviado a córner Gocha Machaitse, segundo córner del Real Madrid, en ese balón al que punto estuvo de llegar Juanito. Segundo saque de esquina, va a lanzar el propio Juanito, mientras Agustín irá el bosque. Parece que Agustín vuelve al banquillo, no sabemos si va a hablar con el entrenador, mientras el bosque sigue en la banda. Se va a lanzar el saque de esquina. Atención, Juanito, Santillana. Ha tocado Santillana fuera. Ha saltado muy bien Santillana. La verdad es que está llevándose todos los balones altos, tanto ante Samojin en la primera parte, como ante Morosov en la segunda. Agustín vuelve a calentar, después de haber estado un momento en el banquillo, conversando con el entrenador. Sí, pues del bosque y Agustín en la banda, efectuando ejercicios de calentamiento. Bueno, es Stilique. 33 minutos y medio de la segunda parte. Ángel. El Real Madrid, manteniendo la posición de la pelota, Juanito, Gallego, abre muy bien, sobre Cortés, que se ha colocado como lateral izquierdo en su marcaje a Kristiansen. Muy largo, vamos a ver si puede llegar Ángel junto al Romasef. Sí, se ha hecho con la pelota Ángel. Busca apoyo. Vamos a ver dónde lo encuentra atrás. En Gallego. Gallego sobre Stilique. Stilique, atención, porque a punto ha estado de perder. Lo ha hecho ahora García Cortés. Atención, Kristiansen con la pelota. García Cortés junto a él. Y saque de banda contra el Real Madrid. Ahí está claramente el juego de línea. Y los dos jugadores, Agustín y Del Bosque, calentando en la banda. Pineda. Ahí está. Macha Itze junto a él García Hernández, su hermano Gocha, Macha Itze. Ha llegado Saslo y también Stilique. No va a llegar Pineda. No ha llegado Pineda. Y el saque, por tanto, el balón para los soviéticos de nuevo. Apenas 10 minutos de juego para el final del partido. Sigue el empate a cero aquí en el estadio de Tbilisi entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid. Juega el capitán Romancev ante el Ángel, Gabrilov. Gallego junto a él. Cherensev, Romancev, Gabrilov y Stilique, el que despeja Saslo. Recupera a Kristiansen en momentos de acoso constante de los soviéticos. Atención, porque el contraataque puede ser peligroso es Pineda el que lleva la pelota. Está apoyado por Juanito. Deja la pelota a Juanito. Atención, Juanito. Lleva a la izquierda a Santillana. Va a entrar Santillana. Ya muy escorado. Sigue Santillana con la pelota. Atención, va a pasar sobre García Hernández. No, demasiado largo. No llega García Hernández. Y si lo hace, Saslo. La intención de Juanito fue buena enviar a Santillana que estaba escorado, pero se fue demasiado. Y García Hernández. Tiene que aguantar porque se pueden meter en fuera de juego Santillana y Agustín. Atención, posición correcta para Pineda y tapó el lanzamiento sobre la portería de Dazaez. García, Ramón. Vemos que se ha colocado una muslera. Se ha colocado una muslera y vamos a ver si aguanta o al menos intenta aguantar hasta el final del partido mientras Agustín sigue calentando. Lo mismo que del bosque. va a sacar el capitán Romancev sobre Svesov con el asaltado sabido a punto de estado de complicarse Stilicay y de alguna manera lo ha hecho. Sin embargo, también lo hizo Kristiansen y esto dio a que García Hernández se hizo con la pelota. Ángel, posición fuera de juego. fuera de juego creemos que que se ha equivocado el juego de línea porque se había evidentemente estaba había estado Pineda fuera de juego ahí le tienen protestando al exterior del Real Madrid pero se salió perfectamente y había un jugador soviético marcando a Santillana mucho más detrás. Ahora Santillana recupera para el Real Madrid Ángel Saslo junto a él Pineda intentaba jugar con Santillana lo hace con Morosov Morosov juega con Machaitse este sobre su hermano Gocha Machaitse va a intentar salir Juanito no lo tiene que hacer Stilicay Gocha Machaitse está Cherensov ahora con Camacho Cherensov y Camacho no puede centrar no ha encontrado hueco de atención Ángel por fin despeja Machaitse de nuevo no hay fuera de juego como piden algunos jugadores está metido Camacho Saslo intenta abrir sobre Gabrilov y Sabido con la pelota ha rechazado Esbesov con peligro de nuevo para el Real Madrid Gabrilov y ahora Sabido ha enviado no indica falta parecía claramente que había enviado a córner el realizador se va arriba inmediatamente cae cualquier falta entre dos jugadores no ha habido ninguna fricción ningún enfrentamiento ningún problema tan solo el de Juanito pero inmediatamente cae una falta el realizador se va al público va a lanzar atención Saslo ahí está García Ramón y todo el Real Madrid dentro de su área todo el Real Madrid estaba dentro de su área porque lógicamente los minutos pasan estamos en el 38 y medio el resultado es bueno ahí está Cristinienko con Cortés Saslo ha podido centrar y García Ramón el primer problema que ha tenido en esta segunda parte no porque el remate fuera directamente sobre puerta sino por lo que podía provocar si el balón llega a algún jugador soviético observen ustedes la muslera y cómo arrastra de alguna manera la pierna derecha García Ramón y de ahí el calentamiento de Agustín pero lógicamente el Madrid va a intentar aguantar con García Ramón porque un portero frío en estos escasos ya seis minutos que quedan podría ser bastante peligroso el que sí se ha despojado ya de parte del chándal es del bosque cuando juega Zaslo emoción no en cuanto a juego pero sí en cuanto al resultado en estos cinco últimos minutos de partido con empate a cero goles entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid ha cortado Pineda sobre García Hernández atención García Hernández tiene el apoyo de Juanito deja sobre Juanito este va a tirar lo hace muy mal muy alto muy desviado y ahora se va a producir el cambio se va a retirar García Hernández y va a entrar Vicente del Bosque del Bosque por García Hernández cuando faltan exactamente cinco minutos para el final del partido del Bosque sustituye a García Hernández en el Real Madrid primer cambio en el equipo blanco recordemos que el Spartak de Moscú realizó uno tras el descanso al quedarse en el vestuario Shamojín y entrar en su lugar Morosov cinco últimos minutos de partido cuatro y medio ya cuando juega precisamente Morosov largo hacia Svesov ahí está sabido junto a él y no ha podido ni controlar a Svesov el público protesta ya las acciones del Spartak insistimos que no es el equipo local y eso evidentemente se nota y no solo no es el equipo local sino que es un gran rival del local algo así para que se hagan una idea pues si el Real Madrid el partido de vuelta lo jugara en Barcelona simplemente a título indicativo este matiz de que el Spartak de Moscú está jugando en un campo de un eterno rival suyo la letra dice que no que no es saque de puerta sino saque de banda efectivamente así había claramente la pelota salió por la banda y no por la línea de fondo y ahí está corto sabido al saque lo ha hecho directamente sobre Saslo Svesov deja sobre Machaitse Svesov atención va a lanzar fuera disparo durísimo de Saslo al que había llegado perfectamente García Ramón y que salió ligeramente desviado lo importante ya es el tiempo a punto de cumplirse el minuto 42 de la segunda parte sigue el empate a cero goles en un partido que en la primera mitad ofreció fases de buen juego sobre todo por el Real Madrid en sus contraataques el aspecto positivo estuvo en los contraataques del Real Madrid que pudo prácticamente asegurarse la eliminatoria no solo el partido sino la eliminatoria en esa primera mitad en la segunda no en la segunda el Real Madrid ya se dedicó más a asegurar el 0-0 atención a esta incursión de Christian Sen deja sobre Machaizze Stilic junto a él Manusar Machaizze Stilic fuera de banda favorable al Spartak de Moscú Manusar Machaizze sobre Christian Sen ha cortado el lateral García Cortés ahí está el marcador 42 minutos y medio sigue el empate a cero sigue Agustín ahí lo ven calentando pero García Ramón creemos que va a quedar hasta el final Romansev atención el balón le queda a Gabrilo fuera fuera había también dos jugadores soviéticos en fuera de juego y así lo había señalado el juez de línea los jugadores del Real Madrid ya claramente dejando pasar el tiempo iba a ser García Cortés el que ponga la pelota en juego hacia Santillana golpea con muchísima fuerza García Cortés y de ahí que sea el que saque del bosque en su primera intervención Gochamachaitze envía sobre Kristiansen atención ha tocado el balón ha ido afuera fuera porque el rechace de un jugador del Real Madrid dejó el balón en los pies de Svesov pero estaba muy escorado realmente no tenía prácticamente ángulo y claramente la pelota se fue al lateral de la portería de García Ramón vamos a entrar en el último minuto por nuestro el ojo ahora minuto 44 a uno del tiempo reglamentado Santillana ha habido falta sin embargo indica el árbitro de Pineda a Romance eso es lo que se saca lo hace Machaitze hacia Kristiansen con el Cortés no ha tocado Camacho ahora sí pero ya había indicado mano claramente el árbitro ahí lo está indicando mano del jugador Schoenzov del Spartak de Moscú empate a cero goles Spartak de Moscú Real Madrid en Tbilisi cuando la temperatura ya es muy baja debemos estar rondando los cero grados y el Real Madrid va a poner la pelota en juego de nuevo Cortés lo hace sobre Stilike a punto de cumplirse el tiempo reglamentado empate a cero goles García Cortés ya van a venir los soviéticos ahora a hacer pressing del Bosque y en estos momentos con la pelota en poder desde el Bosque se llega al final del partido ahí está el árbitro señor Busek despidiéndose desde el Bosque final del partido al que se llega con el resultado de empate a cero goles insistimos en que es un buen resultado para el Real Madrid de cara al partido de vuelta del próximo día 18 en el Estadio Santiago Bernabéu pero no hay que olvidar que el equipo blanco podía haber dejado definitivamente saldado no el partido sino la eliminatoria en los primeros 45 minutos en esas oportunidades de los minutos 24, 35, 36 y 42 de Santillana de las 4 por lo menos 2 fueron clarísimas nada más señor gracias